Juan Pablo Galicia, ¿qué te pareció la visita de otra de las corcholatas Monreal que les dio a ustedes nota el pasado sábado? ¿Qué tal José Luis? Buena tarde, un saludo a todo el público de Grupo Fórmula en este inicio de semana. ¿Te parece si lo escuchamos? Vamos a escuchar. De cómo les respondió a ustedes, a ti y a Flor, sobre que en Yucatán la candidata sería una mujer para cumplir el tema de la paridad de género. Y yo creo que es muy probable que haya mujer en Yucatán por parte de Morena, la aspirante, salvo que los criterios del partido cambien, que también pueden ser, porque lo que sí es cierto es que de los nueve estados del país, la mitad tienen que ser mujeres. Eso sí, ya es por disposición del tribunal, no de la Constitución, pero ya es una regla que no se va a poder cambiar. Entonces, viene una historia interesante. Ahí está, pues, la voz de Ricardo Monreal, aspirante, coordinador de la Cielo de la Cuarta. Que justamente, para poner en contexto y entender un poquito lo que nos estaba mencionando allí a Flor Castillo y a mí en el programa del sábado, es que la pregunta, y fue la misma pregunta que le hicimos además, José Luis, a Marcelo Ebrard, que Marcelo también estuvo acá el viernes, el viernes de la semana pasada. Él no dio entrevistas a medios de comunicación, él más bien dio una rueda de prensa y todavía un poquito el chacaleo al final de la propia rueda de prensa, pues nos permitió acercarnos y preguntarle lo mismo que le preguntamos a Ricardo Monreal. Es, existe desde hace muchísimo tiempo, José Luis, y eso en varios medios se ha consignado, varios actores al interior de Morena lo comentan, lo dicen a viva voz. Este entendimiento que existe de que la corcholata ganadora por la candidatura presidencial de Morena va a poner candidato o candidata a la gubernatura de Yucatán. Por eso es que tan alebrestados están varios actores de corrientes locales de Morena en Yucatán eligiendo a qué corcholata apoyar. Hemos visto, por ejemplo, a Verónica Camino Farjar, Raúl Paz Alonso con Adán Augusto López, Alejandra Novelo Segura, Rafael Echazarreta, perdón, Alejandra Novelo con Claudia Sheinbaum, Rafael Echazarreta con Marcelo Ebrard. Todo el mundo eligió corcholata precisamente porque existe este rumor entre los morenistas de Yucatán de que el que esté con la corcholata ganadora va a estar en una mejor posición cuando se repartan candidaturas, sobre todo la candidatura para la gubernatura del estado de Yucatán. Le preguntamos eso a los dos. Marcelo Ebrard lo que nos comentó es que él desconocía el acuerdo, pero Monreal, y ya lo escuchábamos ahorita, fue más allá. Y él nos dijo no, no solamente no va a poner candidato la corcholata ganadora, sino que va a ser un tema de género tan simple como sencillo. Todo eso es altamente probable, nos dijo Ricardo Monreal, en cuatro estados, incluyendo Yucatán, sea mujer la candidata de Morena a la gubernatura. Y eso mueve muchísimo el tablero político, José Luis, porque estamos hablando de que todas las encuestas que han estado saliendo de todos los partidos políticos para medir al interior de cada uno de ellos, cómo están de posicionados sus diferentes actores, en el caso de Morena, es Joaquín Díaz Mena, guacho, el delegado, el mejor posicionado. Y le sigue de lejos Verónica Camino. Le sigue de lejos Verónica Camino, que sería la siguiente y además la mujer mejor posicionada, pero muy de lejos. Estamos hablando entonces de que por tema de género, Morena en Yucatán o podría estarse dando un balazo en el pie o estarían confiando demasiado en la marca Morena, que sabemos también por esas mismas encuestas que están midiendo, muy adelantados, que la marca Morena vende muy bien, pero ya la hemos visto en acción, por ejemplo, en la elección para la Alcaldía de Mérida de 2021, y con todo y la marca Morena, Verónica Camino Farhad fue tercer lugar en la elección por detrás de Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI y de Renan Barrera, hoy alcalde de Mérida. Y que mira que Morena estaba en su mejor momento en ese proceso electoral interno, ¿no? Exactamente. Bien, entonces, si no es Verónica Alfa. Alfa Tavera podría ser la otra opción. Que dijo ella que también alza la mano. Y por allí, digamos, el hecho de que sea altamente probable, usando las palabras de Ricardo Monreal, que sea una candidata mujer, tendría que hacernos mirar también a las otras posibilidades que tiene Morena. Tiene, por ejemplo, ahí una Alejandra Novello Segura, que es la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado. Nada más que ella sí está, digamos, muy alineada con Claudia Sheinbaum, inclusive contraviniendo los acuerdos del 11 de junio pasado del Consejo Nacional de Morena, porque ella siendo coordinadora no tendría por qué estar apoyando a alguna de las corcholatas. Pero bueno, ahí está. Ella también, digamos, podría figurar en ese sentido. Y a lo mejor quedando Claudia Sheinbaum como la candidata de Morena a la presidencia, quizás ella podría tener algún impulso para convertirse en candidata también en el 2024. Es otra de las posibilidades que se mueven. Otros nombres que están por allí circulando, digamos, ya serían de personajes, mujeres siempre, pero de personajes que no están ni siquiera en este momento en algún cargo de responsabilidad por voto popular. Por ejemplo, pensando inclusive en, no sé, algunas de las subdelegadas, o pensando también en la… En Mariana Cruz. En Mariana Cruz, exactamente, la responsable de la oficina de pasaportes. Pero estamos hablando que ya son personajes, si bien mujeres, si bien morenistas, por supuesto, y bien posicionadas, además, dentro del partido, no han tenido un cargo de representación popular, lo cual haría quizás más difícil que se pensara en ellas como posibles candidatas. Estamos hablando entonces de que se podría hablar de tres personas, de Verónica Camino Farhat, senadora de la República, que sabemos que llegó por el PRI, luego se pasó al verde y ahora es morenista. Estamos hablando también de, decíamos, Alejandra Novello Segura, que es la coordinadora, es diputada local, es la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, y Alfa Tavera, quien ha sido, fue alcaldesa de Valladolid en el 2015, la primera mujer de Morena en ser alcaldesa, y además la primera alcaldesa morenista en Valladolid. El presidente es de símbolos también. Exactamente. Allí, en el caso de Alfa Tavera, me parece importante comentar, ella podría ser hasta cierto punto un as bajo la manga, porque si bien Alejandra Novello, Verónica Camino son, digamos, electas por el voto popular en el 2018, en el caso de Verónica, en el 2021, en el caso de Alejandra Novello, Alfa Tavera no deja de ser una persona muy cercana al corazón del presidente, por esta misma cuestión de que, pese al accidente, pese a la situación que tenía Morena en 2014, 2015, cuando recientemente estaba fundado, Alfa Tavera hizo campaña y ganó ese ayuntamiento de Valladolid en el 2015. Entonces, el presidente la tiene también en una muy, muy buena estima, y también podría ser, digamos, un as bajo la manga en este sentido. Pero por lo pronto, esto, insisto, nos mueve el escenario político por completo, y seguramente también están tomando nota de ello ya en el Partido Acción Nacional, en el Partido Revolucionario Institucional, y en los otros partidos, pensando también en el verde, por ejemplo, con qué podría hacer de cara a las elecciones del 2024, si mantener su alianza con Morena, o ver de qué manera podría jugar también en la elección a la gubernatura, porque, pues esto, digamos, las cifras, lo que se pensaba de quién era el mejor posicionado para ser aspirante de Morena a la gubernatura, pues todo parece indicar que no va a ser esa la medición o la unidad de medida, sino que va a ser el tema de género. Y si me dices, todo esto mueve el tablero, en el caso del PAN, por ejemplo, pues ya sería una mujer, le hace Verónica, Alfa o Alejandra, versus el que está mejor posicionado de todos, que es el alcalde de Mérida, Renan Barrera. En el PAN, que sería el alcalde Renan Barrera, que también allí valdría la pena comentar, José Luis, hubo un mensaje muy importante este fin de semana, en uno de los eventos que está teniendo el alcalde en estas giras, en este caso a Tixco Cop, porque estuvo acompañado, estuvo acompañado, digamos, de militancia panista, por supuesto, él fue en su carácter de consejero nacional y consejero estatal, pero allí se mencionó algo muy importante. Hubo uno de los discursos que se dijo ahí en Tixco Cop, fue, por supuesto, sin mencionar el nombre de Liborio Vidal, pero fue diciendo, como panistas, lo que queremos es que sea un panista, el abanderado para la gubernatura de Yucatán. Y me parece que esa va a ser la tónica al interior del PAN en los próximos días, en tanto se resuelve y se hace oficial o no, este tema de que va a haber una encuesta, según todo lo que ha trascendido en prensa, para definir también en el PAN quién va a ser su candidato, candidata a la gubernatura. ¿Hay denuncia en contra de Liborio? Porque veía en redes que por allá habría una denuncia de algunos maestros o gente de la Secretaría de Educación que se sintió presionada por ir a un evento. Para acudir a los eventos, según se ha mencionado. Sí, sí, y esta es una denuncia, digamos, por parte de esto en específico, pero también hay que recordar la autoridad electoral, el IEPAC, ha señalado que también existen denuncias en contra de personajes, entre ellos Liborio Vidal, pero también Rogerio Castro de Morena, que por los espectaculares que se han estado poniendo en la vía pública, claramente contraviniendo no la letra de la ley, pero sí el espíritu de la ley en el sentido de que, pues no podrían los funcionarios promover su imagen de esa manera. Como dice un eslogan, Liborio quiere que ganes más. Y tú dices, bueno, no soy maestro, a mí como ciudadano común y corriente eso no me... Son mensajes de campaña, es que son mensajes de campaña, claramente, aunque los escondan de cualquier manera, promoviendolos mediante una revista o mediante lo que sea, son mensajes de campaña, ese es el tema. Pendientes, gracias Juan Pablo. Gracias José Luis, gracias a todo el público de Grupo Fórmula, estamos en arroba JPGalicia en todas las redes sociales para quien quiera seguir con la conversación.